Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista en este portal maravilloso de anunciación. Estaremos en charla con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, un gran periodista, un analista de gran talla y tocaremos temas nodales fundamentales de lo que se está viviendo actualmente en la República Mexicana, queridos amigos. Y si ustedes son tan generosos, si me permiten de esos espacios tan personales que me dan ese privilegio de compartir con ustedes, si me permiten, yo quiero agradecer, agradecer con todo mi corazón, agradecer con toda mi alma a Sara George y a Kalim Salum por el regalo de amor tan maravilloso, por el regalo de amor tan maravilloso que me han dado. Entonces yo quiero agradecerles a ellos y felicitarme por tener la capacidad de amor y porque alguien haya llegado como en un pozo petrolero a explotarlo para que fluya el amor, el amor a lo largo de la vida. Gracias Sarita querida, gracias Kalim Adorado, gracias y gracias a ti, producto de ese otro gran amor de Sara y Kalim, gracias, gracias por estar en mi vida. Queridos amigos, pues gracias a ustedes, yo quiero arrancar preguntando al maestro Rodolfo Sánchez Mena sobre cómo vamos a articular, bueno, cómo va usted a articular los temas que platicamos y que vamos a compartir con ustedes, amigos. Y finalmente vamos a iniciar por digamos lo que sería el resultado final, que es el contexto internacional, el día de hoy dos coches bomba en Siria, en Homs, matando más de 30 niños, 30 niños pequeñitos, además de más de 100 heridos, de chiquitos, que obviamente por todos estos intereses que sabemos guerreros y deseos de invasión y deseos de justificar esa invasión y en una ensalada totalmente atroz y feroz en la cual se apoya a los contrarios, pero se dice que son los contrarios, o sea, ese doble discurso y donde hay personajes que se prestan a servir esos intereses de una forma tan siniestra, que sea para confundir precisamente y para hacer el contexto internacional aún más difícil, es que vemos a quienes desde hace tiempo pretenden ser los verdaderos, o bueno, no los verdaderos, un califa que retome el mundo otomano. Entonces, allá ahí sí tiene conciencia el señor Erdogan, este señor que se presenta como un presidente demócrata, o así no lo presentan, precisamente estos intereses que tanto tenga que ver con la facilidad y la promoción de la violencia, teniendo un pie en un lado y un pie en otro lado. Así es que en este contexto tan difícil y de tanto interés y de tanta locura y sin razón por apoderarse de recursos naturales, de espacios, de cuando nos dicen que uno de los asesores principales del Pentágono acude a que a su vez lo asesore un fabricante de los juegos de estos de internet, de Nintendo, para que le diga y los ayude a vislumbrar cómo serán las guerras de aquí a 30 años. Imagínense nada más en qué nivel estamos y con qué conciencia o no conciencia hacen y se fabrican guerras por intereses económicos como si fuera un juego. Y además pensando que puede haber otra guerra dentro de 30 años si se inicia otra guerra que además va en escalada y que pretenden y ya utilizan mucho la palabra nuclear. nuclear. Así es que en esos contextos es difícil para en general para los países. Algunos han sabido jugar mucho mejor y han sabido mantenerse al margen. Obviamente con los ojos encima de los intereses guerreros procuraré no utilizar el nombre de los países, no utilizar el nombre de religiones, porque precisamente eso es lo que se pretende, que pensemos que es todo el mundo o una parte del mundo contra otra parte del mundo, los occidentales. Ni siquiera es eso. Es un puñado de personas de diferentes nacionalidades y de diferentes religiones que dicen que son enemigos, pero que finalmente y en lo oscurito se sientan todos a platicar para seguir jugando a la guerra y seguir de esta manera, generando recursos para sus carteras, para sus intereses, depredando el mundo y viendo de una manera fría que ya el mundo está sobrepoblado. Entonces, en vez de aplicar la educación, de aplicar la medicina, se les hace más fácil pensar que un exterminio es cualquier cosa. Entonces, de entrada, nuestra solidaridad con todos aquellos que estén en posiciones vulnerables en medio de estos intereses mezquinos y de locura desmedida. En este caso, la comunidad musulmana, los halaguitas, la gente que es moderada en este sentido y otros más, otros más musulmanes, pero sobre todo la comunidad cristiana en Medio Oriente, básicamente en Siria y en Irak, donde están masacrándolos y acabándolos, precisamente ante la mirada complaciente o si no complaciente distante, con los brazos cruzados, aunque nos dicen que están atacando algunos puntos donde se crearon los malos para justificar las invasiones. Entonces, viendo todo esto y sabiendo que mueren inocentes y sin embargo no importa, la guerra lo vale todo y lo justifica todo. Así es que yo creo que el que calla otorga y el que calla es cómplice. Por eso, en Voces del Periodista no nos callamos las cosas. Podemos estar o no equivocados, lo que sí es que la verdad nuestra es la que decimos, es nuestra palabra. Y aquí es importante que todos nos escuchemos. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, y ahora sí llegamos mucho a nuestro territorio, y que si nosotros en un programa tenemos que comentar todo esto para hacer una introducción, imagínense también en qué ámbito se mueven todas las esferas de los diferentes países, en este caso de México. No es un tablero horizontal, ni es una línea directa. Aquí son zigzagueos de todo y para todo. Nos hablan que hay grupos políticos, esos mismos grupos políticos yo creo que no están lo suficientemente cohesionados. Y entonces en ese momento y en todos estos intereses se tiene que mover también el juego de lo que le llaman política. Maestro querido, vimos el día de ayer un movimiento estudiantil que se ha venido gestando, que está muy organizado, que son muchachos que han sido muy cautos para no permitir hasta ahorita, y ojalá si sigan, que les infiltren otro tipo de intereses, que después pretenden dar otra imagen y desvirtuar algo que es tan loable como sería el pretender tener viabilidad de vida para el desarrollo de nuestro muy amado México. Ya han ustedes hablado, escuchado y leído en México, a quienes no, es una lucha estudiantil por preservar capacidades, incluso fomentar capacidades para que México pueda tener a grandes profesionistas, que se den mayores recursos a la educación. En todo esto y en medio de todo esto, después de tener varios años, y bueno, varios años en los cuales unas manifestaciones y plantones y movimientos de personas no son escuchados, que muchas veces solamente con que se les escuche cambia la actitud. Aquí vimos a un secretario de gobernación, Osorio Chong, en México, salir el día de ayer en mangas de camisa, a escuchar, a hablar con los estudiantes, a dar la cara ante los estudiantes, es algo que nos dio mucho gusto, porque este manejo político, que ojalá y más que manejo haya sido sensibilidad política, no debemos descalificar ninguna de las cosas, pues nos dimos cuenta la actitud de los muchachos, en la espera de una respuesta, pero finalmente lo que ellos piden es algo que no necesitaría tanto más que la voluntad y el sentido común para que aterricen los intereses de los estudiantes y el que tengan posibilidad de vida. Sin embargo, hay algo que salta y que brinco un poco, que probablemente haya estado articulado con la mejor de las intenciones, y así queremos seguir pensando. Es que sale el señor secretario de gobernación, en mangas de camisa muy bien, pero ya salió un templete. Yo no sé si los estudiantes hayan mandado poner ese templete, o si de alguna u otra manera ya se sabía que se les iba a recibir, y ya se sabía que desde esa plataforma se iba a platicar. Que me parece también algo muy saludable, porque es algo que se hace de frente a los muchachos. Entonces, ojalá ese ejercicio político se tenga con los muchachos, que se les resuelva realmente el fondo de la problemática, y ojalá también se articulen esos templetes y esos escenarios en Michoacán, que también se articulen en Guerrero, y en tantas partes de nuestro país donde lo que hace falta es ese diálogo directo. Y que si esa es la determinación de la voluntad política, pues que se ejerza y que se haga, y que esté nuestro país en otras circunstancias. Porque si se hizo en un lugar, ¿por qué no se hacen otros? Vamos a ir a un corte, no tardamos, queridos amigos, para escuchar de lleno el análisis inteligente del maestro Rodolfo Sánchez Mena. No tardamos, gracias. 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 Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Les mostramos aquí, precisamente nuestra revista Voces del Periodista, que próximamente será editada en papel de piedra, como les comentábamos en programas anteriores. Bueno, pues este es nuestra revista. Ya está saliendo el próximo, el siguiente número, el nuevo número, pero sin embargo ustedes aquí se dan cuenta, el tema precisamente lo encabeza el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Hay una investigación y una serie de seguimientos de circunstancias y situaciones que pretenden o que han contaminado o pretenden contaminar aún más el contexto de lo que se vive en nuestro muy amado México. Por eso es bueno ventilarlo, es bueno comentarlo, y es bueno que usted lo lea, que vea el análisis profundo y el seguimiento que se hace en Voces del Periodista. Le mandamos un abrazo cariñosísimo a nuestro productor y director general y al director de Voces del Periodista y director del Club de Periodistas de México. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, precisamente sobre este contexto tremendo, hemos hablado, usted ha hablado, ha investigado, ha analizado sobre Michoacán, pero vivimos ahora momentos tan dolorosos también cuando el ejército fusila a 22 jóvenes en la comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya. Por otra parte, vemos los hechos lamentabilísimos en Iguala, que también policías asesinan a jóvenes y bueno, vamos viendo en paralelo circunstancias que pasan ya en otros lugares, aparte de ese Michoacán que usted nos ha tocado tanto, y también en el contexto de intereses internacionales o de megaempresas, mega consorcios, porque los países estén atomizados, estén divididos. Hay un dicho, una frase famosísima, divide y vencerás, y más de dividir a los enemigos, es dividir ya y atomizar, irse a la mínima expresión que sería atomizar los países. Bueno, aquí hay una cronología, hay un calendario político, tras los acontecimientos como la manifestación del poli, que los muchachos, los estudiantes, los jóvenes, futuros profesionistas técnicos y científicos del poli, pues han salido a las calles para dar muestras de la inquietud que tienen sobre un reglamento que pretende reducir el futuro de ellos y el futuro mismo de México a simples técnicos, a operarios de máquinas, en donde el país no tendría los científicos y los técnicos que nuestro país está demandando para reindustrializarnos y poder aprovechar los recursos que de otra manera están saqueando en buena parte del país y que nos generan una serie de conflictos sociales, como estamos viendo en el análisis que hemos estado exponiendo a lo largo de estas entrevistas, de este espacio generosamente que nuestra amiga gentilmente Tere García Ruiz nos cede, a la fundación y al club de periodistas. Entonces, pues los acontecimientos como los de Tlatlaya tienen que ver en donde se da a conocer, hace tres meses, por un periodista de la agencia, una agencia norteamericana, da a conocer un hecho aislado aparentemente de que en un enfrentamiento, de acuerdo con la versión oficial, mueren 22 aparentemente delincuentes que se enfrentaron con el ejército. Esto pasó hace tres meses y dimos cuenta de ellos en nuestro espacio, lo publicamos. En radio también lo comentamos, pero pues no pasó más allá de esto, porque estas situaciones pues están a lo largo y ancho del país, porque pues hay un clima de violencia que nos dice la estrategia de seguridad del país que va en descenso, y otros tienen una opinión contraria de que no va en descenso, sino que tiene y en algunas áreas se va concentrando y va expresando inquietudes mayores, porque hay en esas áreas, en determinadas áreas, se va expresando de manera puntual, en el narcotráfico, en los secuestros, en las muertes violentas, y entonces, bueno, tenemos que ligar qué sucede con estas muertes violentas y darle una explicación. Exactamente. Y yo le pregunto, queridísimo, nada más un paréntesis, porque es muy importante, creo, estar consciente de ello. Hay causas que son más que naturales, que se den inconformidades, precisamente por falta de oportunidad a cambio de la política económica que se tiene, el modelo económico que se tiene y que ha sido desastroso no solamente en nuestro país. Pero bueno, hay causas que son así, pero hay causas que deliberadamente se han dejado crecer, o incluso se ha volteado para el otro lado, o que, para entender que hay cosas que sí son reales, que si hay un caldo de cultivo real. Bueno, hablamos de una... Pero, que se soslaye y que no. Hablamos de una crónica política. En este caso estamos hablando que tenemos en nuestro calendario, a lo largo del año, pues una serie de eventos que forzosamente se tienen que presentar y que de alguna u otra manera se alimentan. Son dos, en este caso en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Dos que son puntualmente cada año, tenemos que forman parte de hace buen tiempo para acá. El del 23 de septiembre, que tiene que ver con el ataque a Ciudad Madera, que es el primer movimiento guerrillero armado, que da lugar al ataque a un cuartel allá en Chihuahua, por un grupo de jóvenes, de maestros y de campesinos, y que de ahí genera una serie de movimientos a lo largo y ancho del país desde más de los años sesentas. Y entonces cada año puntualmente, pues se da a lo largo y ancho del país movimientos de esta naturaleza. El movimiento del poli, los chicos del poli, están ligados ahorita, están saliendo a la calle, tanto por el Día del Guerrillero como por el 2 de octubre. El 2 de octubre es el movimiento del 68. Perdón, pero ¿por qué por el Día del Guerrillero? El Día del Guerrillero está ligado a una serie de acciones que en varias entidades de la República, puntualmente realizan movimientos que están más ligados a acciones de carácter violenta. Exacto. Aquí yo prefiero... Son dos hechos, dos hechos que son separados. Yo quiero aquí posicionar que los jóvenes no tienen nada que ver, al menos así entendí yo, o sea, pero creo que es importante subrayarlo, maestro, con ninguna cuestión guerrillera, que es una cuestión muy legítima y de mucha razón. Sí, hablamos de dos temas. Por un lado, en el calendario político son dos. Uno de ellos es el que da lugar a movilizaciones, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en áreas en donde se llaman movimientos emergentes, y los otros en donde se dan movilizaciones que tienen que ver con el 2 de octubre y que recuerda el choque, la muerte de estudiantes en Tlatelolco. Y que coinciden también porque también se ve que coincidentemente, digamos, también se atornilla o se aprieta, también en estas fechas, circunstancias que obviamente no se pueden apretir. Ahora, aquí de lo que se trata es explicar todos estos hechos y de cómo la política tiene esa cualidad de adelantarse a los acontecimientos, de preverlos y de evitar que esto se convierta en un conflicto y se genere y se ligue a otras circunstancias que se están dando en el país y que es alimentado por los grupos anarquistas que en nuestro país han venido creciendo y que tienen presencia y que están vinculados a acciones terroristas. O sea, estos temas tenemos que tratarlos abiertamente porque la mayor parte de quienes opinan que no deben de exponerse y que deben de esconderse bajo la alfombra, cuando llegamos a la casa nos tropezamos, ¿verdad? Nos tropezamos con ello. Claro que sí, maestro. Entonces tenemos... Tienes tener el valor como el maestro de analizar y de compartir ese análisis inteligencia. Para que todo el mundo esté mirando de qué es lo que está sucediendo. Y entonces, si hay mecanismos de previsión, si sabemos que el día 23 es el día del guerrillero y van a tener posibles acciones, entonces la política tiene que anticiparse y adelantarse a estas situaciones, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del Poli... Si un error político de la directora del Politécnico de generar un conflicto en esta circunstancia pegado al calendario, bueno, pues genera un movimiento de esta naturaleza. Y si esto se alimenta con otras situaciones explosivas del país, tenemos una bomba de tiempo en la Ciudad de México. Por eso la oportunidad... Perdón, y además sí subrayar que esta circunstancia de los estudiantes, y es una política que vino a dictar la OCDE. Esto no se generó hace poco, se generó en el sexenio anterior, pero de alguna manera es aplicar esas políticas que estos grupos internacionales pretenden que se sigan a pie juntillas. Hay países que no lo han tolerado y hay otros que sí. Bueno, aquí hay un problema de estrategia... Claro. ...de quiénes deben de opinar sobre el futuro del país, y esto no debe de quedar en una sola élite o una élite transnacional. Claro. Nosotros tenemos que opinar, y la mayor parte de los padres de familia que mandan a sus hijos al Politécnico, yo he platicado con ellos, y a mí me dicen, yo no quiero, yo no quiero que mi hija, me dice una señora amiga que trabaja en un puesto donde voy a comprar mi fruta todos los domingos, me dice, yo no quiero que mi hija, que es una chica muy brillante, que quiere estudiar una carrera científica, técnica, muy avanzada en el Politécnico, dice, se vuelve una técnica y dice, apieta tuercas. Claro, claro. No, no quieren ese futuro para los muchachos. Entonces nosotros queremos lo mejor para nuestro país. Entonces, de esa manera, la acción política tiene que adelantarse a los acontecimientos, y en lugar de que los funcionarios se encierren, pongan granaderos, pongan vallas, y salgan a golpear a la gente, y les echen gases, le echen agua a los estudiantes, los aprendan, como sucedió en Iguala. Vimos la reacción ayer. ¿Verdad? Entonces, al revés, la acción oportuna de la política tiene que salir al diálogo. Política es diálogo, política es negociación, política es acuerdo. Y esto tiene que ser inteligente. Y los muchachos del Poli, los politos, yo soy gente de la UNAM, siempre trataron de mantener que la gente del Poli y de la universidad estuviéramos separados. No nos pueden separar. Ni somos ajenos los estudiantes de la universidad, ni los estudiantes del Poli pueden ser ajenos a lo que sucede dentro de la universidad, porque el futuro de ellos es uno, que va unido al país. Entonces, es muy importante, es muy importante para nosotros comprender que lo que está sucediendo en las calles, donde los muchachos se organizan, para evitar que los grupos anarquistas penetren, que los grupos armados, que quieren desestabilizar al país, generen en nuestras calles confusión, desorden, con el pretexto que sea, la solución tiene que tener como base, el diálogo, y el diálogo tiene que tener una serie de propuestas, y la propuesta que tiene que venir de las más altas autoridades del país, es encaminar, encaminar las mejores soluciones técnicas y científicas para los muchachos, en términos de qué, de nuestros recursos, de nuestros recursos, porque tenemos que aprovechar los recursos que cuenta el país, es un país rico, es un país rico, y la riqueza de nuestro país está saliendo, se la llevan, se la llevan en tren, sale de nuestra frontera, salen barcos, y entonces, nuestro país se está empobreciendo, la gente no tiene oportunidades de empleo, el campo está pobre, y nuestra, no tenemos una industria avanzada, tenemos que reindustrializar el país, tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero para eso, tenemos que tener una visión de país, y tenemos que tener las mejores propuestas, e ir dejando a un lado, todas estas maquinaciones que están generando que el país haya focos de alta explosividad, como los que vamos a comentar. Pues, amigo, antes del corte, felicitar la inteligencia de estos muchachos, de Politécnico, claro que sí, ya con la unión de la universidad, desde el propio Politécnico, en la escuela, en una de las escuelas, que se habían manifestado mucho, hubo quien dijo, me quito esta camiseta, y mi camiseta es el Politécnico, ahora los de la universidad, los estudiantes se unen, y dicen, pues somos todos, somos los estudiantes, en este caso, qué bueno que han sido cautos, qué bueno que no se ve un líder visible, algo importantísimo ha sido que se escuchan voces, incluso lo que ha permeado en las propias redes, se ven muchos jóvenes, entonces no se identifica un líder, es un movimiento horizontal, y por otra parte, también esto de que, porque les dijeron que eran infiltrados, qué bueno que traigan sus credenciales a la mano, y por otra parte, también el que llevan una cuerda, y se agarran de las manos, ¿para qué? Para no dejar meter jóvenes, que puedan pretender, y quieran dar una mala imagen, y desvirtuar, lo que realmente es un movimiento, ejemplar de los muchachos, porque defienden su presente, defienden su futuro, y sobre todo defienden a México, vamos a un corte, no tardamos, gracias. 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 Michoacán. Michoacán y con Guerrero. Es decir, uno de los dirigentes que impulsaban este movimiento, el señor Granillo, líder del Frente Popular Villista, Francisco Villa, estaba organizando autodefensas, la creación de autodefensas en dos municipios, pero ya a lo largo de todo este corredor, estaba tratando de crear el Estado 33, pero hay que entender que no se trata un Estado más de la República, sino que está en la perspectiva de lo que en el siglo pasado se conoció como los movimientos balcanizadores, los movimientos separatistas que rompieron a buena parte de los países, a los viejos imperios, y fueron creando pequeñas repúblicas. En este caso estamos hablando de un proyecto de neobalcanizador en México. ¿En qué consiste esto? Del lado de Michoacán, el doctor Mireles, uno de los líderes de las autodefensas, estaba tratando de crear también un Estado independiente, lo vamos a precisar y vamos a puntualizar en un futuro programa, pero inclusive eso ya lo hemos estado exponiendo, pero en la tierra caliente de Michoacán, el doctor Mireles, su propuesta era crear un Estado independiente, un Estado autónomo, que tuviera como punto de salida el puerto de Lázaro Cárdenas. Ese era el propósito de Mireles, pero a Mireles, siendo un líder conocido, pues lo tuvieron que encarcelar, ahí está encarcelado, ¿sí? Pero de este lado… ¿Lo tuvieron que? Lo tuvieron que encarcelar, ahí está encarcelado, ¿sí? Bueno, Sir, bajo la circunstancia que tenga, Sir, este líder de autodefensas que estaba luchando contra los caballeros templarios, fue a dar a la cárcel. Pero del lado del Estado de México, la misma circunstancia de violencia por la gente del narcotráfico, la están padeciendo, pues la gente del Estado de Guerrero, la gente del Estado de Michoacán pegado con el Estado de México y la gente del sur del Estado de México, pero no nada más ellos. Hemos visto cómo se ha extendido a otras áreas en donde dicen que no tiene nada que ver y que tiene que ver con el efecto cucaracha. Esto es absolutamente falso. Desde mi perspectiva, es un área geopolítica y que tiene un fuerte impacto, ¿sí? Incluso, se había muestro en el mismo, vos, en otros medios, el dividir a México en tres, digamos, ¿no? Sí, pero aquí expresamente, aquí expresamente se trata de la Cuenca del Pacífico. La Cuenca del Pacífico ya lo hemos encontrado, evidencias concretas y manifestaciones dichas por documentos, por los propios dirigentes de estos movimientos, su propuesta de qué se trata. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que en el norte del país había, es decir, una zona productora de droga muy antigua, que es conocida como uno de los triángulos que abasteció a la Segunda Guerra Mundial con producción de enervantes, que es Chihuahua, Sonora y Durango. Esto dejó de, sigue funcionando, pero ahora tenemos un nuevo triángulo, un triángulo de producción de droga muy fuerte y que está vinculado a los mismos caballeros templarios y a los que llaman los guerreros Estados Unidos, de, de, en el estado de Guerrero y que están generando toda esta zona de, de, de conflicto en este triángulo del que estamos hablando y sobre el cual se proyecta crear un estado independiente. Una pregunta, María. Sí, dirá. Vemos todos estos grupos y ya cada vez surgirán otros nombres de otros grupos y vemos todo como atomizándose. ¿Qué tanto habrá hilos hasta arriba? Que aunque pensemos que este grupo no tiene que ver con esto y a lo mejor ni ellos mismos lo sepan y ni ellos, y ellos mismos no convivan o no estén de acuerdo, o algunos otros sí, pero ¿qué tanto hay arriba de todo esto? Bueno, aquí hay intereses también transnacionales. ¿Qué intereses transnacionales? ¿De qué naturaleza? ¿Hasta dónde va lo que he trabajado? Bueno, pues están los intereses. Los más importantes son intereses mineros. Los intereses mineros son muy poderosos. ¿Por qué? Porque tienen presencia en la región. Entonces, la propuesta que se tiene que hacer, pues es un ordenamiento del problema minero. El problema minero no nada más está generando contaminación como en el norte, como lo hemos expresado en el caso de la empresa de la minera México. Este es un problema que tiene un impacto directo sobre la gente, pero aquí en las regiones tiene un impacto político terrible. Un impacto terrible. ¿Por qué? Porque está generando que los grupos del narcotráfico estén operando como guardias blancas y grupos paramilitares se sumen al narcotráfico, pero en realidad se han cobertura de la seguridad de las empresas mineras transnacionales y que de esa manera nuestros recursos se estén fugando. Entonces, eso es lo que tiene de fondo, tiene de fondo esta circunstancia tan particular y que impacta hasta en la Ciudad de México. Por eso es tan importante estas medidas de previsión, pero que no lo resuelven. Aíslan de momento, pero hay que ir al fondo de los problemas. Hay que ir resolucionando uno por uno. Maestro, usted comenta esto y ya habla de esta parte del centro que ahorita le pido que retome. Nada más que no quiero que se me pase otra región fundamental que hemos visto desde hace tiempo con inconformidades muy lógicas, digamos, por falta de recursos, por corrupción de políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de ello, que se pueden o se han ido contaminando de otros intereses que no son los propios. ¿Qué interés tendría que ser aquí, por ejemplo, Oaxaca, con esta zona que pudiese servir a otros intereses, ya en presencia también del nuevo canal que están haciendo en Nicaragua? Sí. Puede ser que haya ya algunos intereses de Rusia y de China, digamos, ¿no? Bueno, vamos, vamos. Más despacito. Despacito. Los normalistas de Guerrero, de la normalidad, a los que persiguieron en Iguala, ahí en esa normal estudió Genaro Vázquez, que fue uno de los guerrilleros guerrerenses. Entonces, ellos estaban obteniendo recursos para movilizarse para el 2 de octubre, ¿sí? Entonces, lo reprimieron grupos que están ligados a estos movimientos muy violentos que son paramilitares, que son los Guerreros Unidos y la familia Michoacán. Y perdón. Ahora, nos vamos, nos vamos. Nada más subrayar, perdón, subrayar que movimientos, por ejemplo, como de este maestro, Genaro Vázquez. Sí. Que fue una gente que tenía también sus, muy puestos sus puntos, digamos, y una gente que yo creo que tenía muchos puntos lúcidos, luminosos. Claro. ¿Qué sucede? Que estos movimientos tienen una razón de ser, que es la falta de oportunidades, que aprovechan otros y que desvían porque pueden encauzarse, o sea, no tienen, la razón de ser no la tiene nunca la violencia, pero digamos, esto la va detonando y la va haciendo encrechendo precisamente porque no hay esta articulación política que usted viene, independientemente de todas las incidencias de fuera y toda la parte multipolar de intereses. Aquí el problema está, o articula el Estado mexicano la política o lo articulan grupos transnacionales. Exacto. Ahí es el problema. Exacto. Y en el caso de Oaxaca, el problema que se ha estado planteando allá, la última circunstancia en donde los policías tomaron las instalaciones y las acaban de devolver porque cumplieron con su objetivo y se acaban de hacer una, retrocedieron tácticamente, lo que están haciendo ahí en Oaxaca, al tomar instalaciones, al tomar centros comerciales, etcétera, etcétera, o sea, lo que tienen ahí tras de todo esto es los intereses sobre la posibilidad de construir el canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver, todo esto tiene que ver con el tiempo en el que vivimos. No es lo mismo el proyecto del Istmo de Tehuantepec en tiempos de Felipe II, el monarca español, cuando nosotros éramos parte del reino español y que éramos el reino de la nueva España. Ese es un proyecto en ese tiempo, pero hoy el proyecto del Istmo de Tehuantepec en nuestro tiempo, en donde el mundo se convirtió en globo, ¿sí? En donde la tierra ya es globo y que tenemos que entender la globalidad y los nuevos cambios de paradigma en el análisis político y en el análisis periodístico, tenemos que ver con mucho cuidado y puntualización que de qué manera está impactando los intereses canaleros en este tipo de movimientos sociales, para que el Estado Nacional, para que el Estado Mexicano, tome e impulse esos movimientos con propósitos de desarrollo y no con propósitos de encaminarlos hacia la balkanización. Exactamente. Perdón, maestro, pero eso esté tan claro y de veras hace que al escucharlo uno, va uno retroalimentándose. Y aquí surge, fíjense nada más, vivimos en este globo. Nos llevaron a la globalización y, por otra parte, estos mismos intereses que nos dijeron que teníamos que irnos a la globalización y que casi decir que se es nacionalista era como un pecado, y todavía, ¿no? Esos mismos ahora están queriendo hacernos pequeñitos, dividirnos y partirnos en cachitos, como es esto que es la balkanización, ¿no? Entonces, son de estas situaciones totalmente paradójicas, ¿no? De que por una parte es un discurso y por otra parte, y en los hechos también es lo que pretenden estos mismos intereses que primero nos dijeron que nos tenemos que globalizar, que teníamos que actuar todos de la misma manera, tener las mismas políticas en educación y en otras cosas, y después, pues, se operan estas mismas circunstancias. Perdón, maestro. No, es decir, ahí está, ahí está, es decir, el cómo entender, cómo entender situaciones tan difíciles, pero no verlos como hechos aislados. Tenemos nosotros necesariamente que analizarlos en la perspectiva que presenta Voces del Periodista, es decir, que son análisis que nos llevan a nosotros a hacer ver que lo internacional, cada vez más, es decir, lo que está aconteciendo en el globo, en otra parte, tiene que ver con nosotros y entender la nueva perspectiva de cómo resolver estos problemas y que no se pueden resolver los problemas por elementales que parezcan con soluciones mínimas. Tienen que ser soluciones de fondo y con una perspectiva de mediano y de largo plazo, porque ponerles parches, ponerles nada más un curita encima, pues esto no va a resolver el problema. Y bueno, pues amigos, precisamente en base a estos análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena y de otras cosas que puede uno concatenando con las propias noticias, vemos aquí este análisis y yo nada más les comento que esta palabra, independientemente de que puedan ser las siglas de un movimiento que decidió llamarse de esa manera, bueno, esta palabra en árabe quiere decir monedita y hay un dicho que se utiliza mucho que es que somos todos moneditas, así como que cuestionémonos todos para hacer una gran bolsa, digamos, que signifique y que pese, ¿no? Entonces, FULUS es su centavito. Entonces, también, curiosamente, estas siglas tienen también un peso que en el contexto internacional que estamos viviendo pudiese dársele una lectura muy especial. Maestro, ¿qué nos deja de tarea para reflexión a los ciudadanos, a los políticos, qué nos puede decir para que podamos encontrarnos más, que realmente haya política, que realmente las voluntades así sean y que realmente esto que vimos el día de ayer, por ejemplo, en este acercamiento y esta facilidad con que se dio tanto la acogida de los jóvenes a un político como que realmente sea franca ese deseo o esa presentación en un templete ante los jóvenes? Bueno, yo creo que como en muchas cosas el país está encaminado hacia un futuro. Ese futuro tiene que empezar en alguna parte y se tiene que construir en el base, en el diálogo y en la propuesta y en ir resolviendo los problemas. Exactamente. Sí, porque en lugar de atender a los jóvenes, los golpean y los balacean como en Iguala, pues no vamos a tener ninguna solución. Y si la propuesta es, como ya lo vimos, iniciar el diálogo, un gran diálogo nacional, ese es el camino. Exactamente. Un gran diálogo nacional. Es el camino. Pues maestro Rodolfo Sánchez Menamil, gracias, queridos amigos. A nombre de mis compañeros, aquí en el estudio, Rafael Melgar, Hilario Ramírez, Alejandro Sánchez, Marcos Velázquez, Jesús Arismendi, Bernardino Cervantes, Adolfo González, y por supuesto de Tere García Ruiz. Les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, y les recordamos que Voces del Periodista también está en radio, está en tres grandes grupos, en ABC Radio, a través de la 760 D.A.M., enlazada con estaciones de ese mismo grupo que es Organización Editorial Mexicana. También estamos en las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, que es la joya del sureste, así como en las frecuencias de La Pantera. Todos los días, y mientras tanto, este es el espacio maravilloso de anunciación. Nos vemos en la próxima, y nos escuchamos en radio. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, un beso tronadísimo, y gracias, 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 y muy especialmente, gracias, Maurice. Les quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!